Ni siquiera los periodistas, ¿no? Yo soy imparcial. No, no, yo no soy imparcial. Yo soy totalmente clara, transparente. Yo no soy imparcial. Al diablo la imparcialidad. Yo soy imparcial. Yo voto por mi país. Voto por la democracia de mi país. Voto porque no se nacionalice, no se estatice, no se vuelva al velacato. No a eso. Por eso voy a votar. Por la democracia. Por la libertad de todos. Muy bien. Y no por alguien que, por Dios, un maestro ignorante. Eso, ese es el sistema educativo que tenemos. Terrible. Tener a un candidato a la presidencia que no sabe ni hablar, ni expresar sus ideas. Como periodista, como comunicadora, a mí, sí, me avergüenza. Pero bueno, ahí van a decir, ay, la madre, sí, yo voy a votar. ¿Y saben por qué voy a votar? Y voy a ponerla acá bien grande. Y no me digan. Y no me digan. Y no me digan. Ay, claro, toda la vida fue fujimorista. No, nunca. Ni fujimorista, ni alanista, ni aprista. Nada. Absolutamente nada. Nada. Ustedes nunca supieron por quién he votado alguna vez. Nunca lo he dicho. Esta vez estamos ante una situación.